¡Muy bien! ¿Qué? Ok. Que siempre te puedo comprar. No, pero no salen. Me gusta. ¿Pacos? Pacos. ¿Pacos? ¿Pacos? ¿Cuántas cosas más compro? ¿Ahora te quieras? Yo tengo un café con mi mamá, mi papá, mi abuela, mi hermana. Yo tengo un café con mi papá, mi abuela, mi hermana. Yo tengo un café con mi papá con mi papá con mi abuela. ¿Cuidado a los autorizados? A los autorizados. ¿Qué? 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 A ver. ¿Qué te hago yo?